Dentro del estado de comisión se pide un cuarto intermedio para hacer una modificación que simplemente era gramatical de los tres artículos con los cuales posteriormente eso se ponía a consideración, se votaba y se daba media sanción a la creación de estas tres nuevas comisiones. En esos momentos se entró todo el grupo de salud, que era un grupo de maternidad, en la cual fueron recibidos también por los diputados de la oposición y al ingresar al recinto era algo que quedamos todos sorprendidos porque verdaderamente pasaron todas las vallas y las medidas de seguridad. Porque ustedes imagínense que también es un riesgo estar sentado, poder legislar y de pronto que te abran las puertas y entren gran cantidad de personas. O sea, eso es un tema también que la seguridad fue alterada. Vimos por qué se presentaban, querían y traían un petitorio que lo querían leer. La presidenta con todo respeto y los presidentes del bloque todos subimos a la sala de comisiones, escuchamos el pedido y lógicamente ahí posteriormente la oposición, Tiago Puentes por ejemplo, realizó un pedido que lo escribió en el celular y dijo que lo podíamos tratar en el recinto. Lógicamente que cuando uno tiene un proyecto o algo, tiene sus caminos la parte legislativa. Tiene que empezar, tiene que mandarlo por todo el sistema que realmente y los caminos que son para poder llegar. Cuando se retomó la sesión, se retoman en lugares en donde estábamos. O sea, estábamos en un momento de cuarto intermedio, estábamos realmente sacar en ese momento al cuerpo del cuarto intermedio y volver en estado de comisión para poder volver el cuerpo en estado de votación. En eso él pide un apartamento en la cual no se lo concede porque en esos momentos el cuerpo estaba realmente en estado de comisión posterior. Entonces eso es lo que se tomó para hacer de esto todo una cuestión política más. Yo creo que no es ayuda para el grupo de salud. Entonces, injustamente decir, inmediatamente tomar estos tipos de herramientas para decir que uno está en contra del sistema de salud. Cuando verdaderamente ustedes saben que yo vengo del grupo, estoy permanentemente y seguiré permanentemente con toda la diagramación de salud como corresponde. Así que la verdad que me duele mucho que todo esto se tome netamente para no buscar una solución y simplemente ensuciar la parte política en un tiempo de campaña.